Grito por ti, grito por mí, grito por alguien que quiere vivir Grito porque tengo miedo de no desistir Grito y te vas fuera de mí, grito y escucho un eco sin fin Grito porque no preguntas qué quieres de mí Grito porque me has amado, grito porque me has odiado Y ahora no gritas por mí Grito dentro de mi alma, grito en esta noche en calma Y escapan mis gritos al fin Grito en Madrid, grito en París Grito en el metro a un tipo ruin Grito porque nadie siente ternura por mí Grito en la red a golpe de clic Grita Mafalda y huye Tintín De este mundo que no puede ni quiere reír Grito porque me has amado, grito porque me has odiado Y ahora no grito por mí Grito dentro de mi alma, grito en esta noche en calma Y escapan mis gritos al fin Grito porque me has amado, grito porque me has odiado Y ahora no gritas por mí Grito dentro de mi alma, grito en esta noche en calma Y escapan mis gritos al fin Grito en la noche en calma Y aqui en calma Gracias por ver el video